Para cantar he nacido su hijo flaque el lento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces llego del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero pronto cuenta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su bajo florecen las manos de quien la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra Mi sangre recibe que suene la voz de la chacarera Así es como canta el río cuando la noche lo cierra Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi cómplice es una estrella y una guitarra seguida Y su corazón de pueblo la vida sufre y agita Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra Mi sangre recibe que suene la voz de la chacarera Muchas gracias